Bienvenidos al Instituto Gamma Knife del Pacífico. Nos encontramos dentro del único centro a nivel nacional y uno de los pocos a nivel mundial donde se realizan tratamientos de lesiones a nivel cerebral. Soy el doctor Aldo Paliza Rabazzani, soy médico oncólogo especialista en radioterapia. Cuento con una experiencia de más de 10 años en el tratamiento de lesiones cerebrales tanto en patologías benignas como malignas con radioscirugía. La radioscirugía no es más que utilizar la radiación ionizante en el tratamiento de lesiones cerebrales altamente localizadas. Las lesiones principalmente que tratamos son malformaciones arteriovenosas, meningiomas, metástasis cerebrales, neurinomas del acústico, generalmente la gran mayoría de lesiones cerebrales. Con el equipo Gamma Knife tratamos generalmente lesiones menores de 3 centímetros y media que están localizadas en un área muy difícil de operar en las cuales puede haber algún cierto daño al momento de realizar una cirugía tradicional. Tenemos que tener presente que muchas de estas lesiones son muy difíciles de abordar quirúrgicamente y que pueden dar un daño irreversible al paciente. Y usando esta tecnología de punta que se denomina Gamma Knife, que es el empleo de radiación localizada a cierto tipo de lesión que uno quiere tratar, estas complicaciones son mínimas, con el mismo efecto terapéutico. Nos encontramos dentro del ambiente de tratamiento denominado Bunker, en la cual se instala la máquina Gamma Knife. Esta máquina ha tratado más de un millón de pacientes a nivel mundial en los últimos años. La característica de un tratamiento con radiocirugía Gamma Knife es que este tratamiento es realizado en forma ambulatoria, demorando unas 4 o 6 horas. Viene un proceso de adquisición de imágenes, un proceso de planificación con los físicos y posteriormente ya el tratamiento dentro de este búnker, en la cual el paciente es acostado en la camilla y posteriormente va ingresando a la máquina de acuerdo al plan de tratamiento que uno realiza en conjunto. Contamos con la presencia del oncólogo especialista en radioterapia, neurocirujanos altamente calificados y físicos médicos, todos comprometidos en lograr la curación o estabilización del paciente. En la gran mayoría de casos realizamos el tratamiento de radiocirugía Gamma Knife en una sesión de unas 6 a 8 horas de tratamiento. De acuerdo a las características del tumor, podemos apreciar la eliminación o la estabilización del mismo en un promedio de 1 a 2 años. Contamos con una alta experiencia a nivel nacional, somos el principal centro de referencia del país y es el único instituto dedicado a tratamiento de tumores cerebrales actualmente. En el Instituto Gamma Knife del Pacífico encontrará al personal entrenado y acreditado para dar este tipo de tratamientos y para cualquier información puede venir de manera directa a nuestras oficinas donde gustosamente lo atenderá el personal involucrado para resolver cualquier problema que tenga usted con relación a su diagnóstico. Gracias por ver el video. ¡Gracias!